Les soles Tu amor de noche me llegó Y un claro día se me fue Maldita el sol que se le fue tus juramientos y mi fe tu amor el día más de odiar la noche apaga mi rencor porque ella viene a recordar que no soy nada sin tu amor la noche ya se acondré a enloquecer la noche calma mi ansiedad porque te espero y creo en ti que me atormentas sin piedad que lo eres todo para mí de noche sueño en nuestro ayer y cuando llegue el despertar y yo te maldigo sin querer y es que te quiero a mí pensar la noche y yo te maldigo sin piedad 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 y yo te maldigo sin piedad